Oábalos, el poeta de Salguayo, canta Luis Moreno, el Bueseñor. Mis hermanas y hermanos de oración, vamos a rezarle a Dios y a mamita María en este bonito día que el Señor nos regaló. Venimos, Madre del Cielo, a rezarte tu rosario y si tú nos lo permites, te rezaremos a diario. Ya estamos todos reunidos en este hermoso altar, llenos de fe, virgencita, para empezar a rezar. Madre como tú no hay dos, ya lo sabe el mundo entero, que eres la madre de Cristo, Dios y hombre verdaderos. Madre como tú no hay dos, ya lo sabe el mundo entero, que eres la madre de Cristo, Dios y hombre verdadero. Madre como tú no hay dos, ya lo sabe el mundo entero. Madre como tú no hay dos, ya lo sabe el mundo entero, que eres la madre de Dios. Compañía, Lupita, Virgen bonita, eres pura y bendita, bendícenos, Madrecita, hoy y siempre Morenita. Madre, como tú no hay dos, ya lo sabe el mundo entero, eres la Madre de Cristo, Dios y Hombre verdadero. Madre, como tú no hay dos, ya lo sabe el mundo entero, eres la Madre de Cristo, Dios y Hombre verdadero. A nuestra Madre del Cielo de Francisco Ábalos, el poeta de Zaguayo y canta Luis Moreno, el Ruiseñor, en honor a nuestra Madre del Cielo y hasta la próxima.